Desde el año 2003, el Gobierno Nacional puso en marcha políticas de crecimiento productivo e industrial en todas las regiones del país. Por eso fue necesario emprender el Plan de Construcción de Líneas de Alta Tensión, que conecte todo el territorio argentino mediante una moderna red eléctrica potente y estable. Estas obras forman parte del Plan Energético Nacional, que hizo posible aumentar un 61% la red de alta tensión existente, pasando de 9.000 a 14.000 kilómetros de extensión, con una inversión de más de 16.000 millones de pesos. Además de vincular regiones históricamente postergadas como Cuyo, el Noreste, Noroeste y la Patagonia, el Plan Energético Nacional permitió también terminar la represa de Yacyretá y la central Atucha 2. La inclusión de la Patagonia en la red de alta tensión gracias a la decisión política del expresidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner permite darle al sur de nuestro país un suministro eléctrico eficiente y seguro, logrando así aprovechar todo su potencial energético. En los últimos años se concluyeron diferentes trayectos que hicieron posible llevar el tendido a Chubut y al norte de Santa Cruz. En septiembre de 2013 el sistema interconectado llegó a Río Gallegos, marcando un hecho histórico, para lo cual se amplió la estación Santa Cruz Norte en Pico Truncado. Se construyeron las estaciones transformadoras Río Santa Cruz en Piedra Buena, Esperanza y Río Gallegos, conectando a Choel-Echoel con Río Gallegos, a través de 1.600 kilómetros de redes de alta tensión. Y seguimos integrando la Patagonia al sistema energético nacional. Hoy inauguramos 155 kilómetros de líneas de alta tensión de 132 kilovoltios que vinculan la estación Esperanza con la nueva estación transformadora del Calafate, una obra que demandó una inversión de más de 378 millones de pesos y que permitirá promover tanto el turismo de la región como el desarrollo de actividades productivas. De esta manera, el 84% de los hogares santacruceños está conectado a la red nacional. Además, este año se terminará la interconexión con Río Turbio y 28 de noviembre, que hará posible la incorporación de la cuenca carbonífera a la ecuación energética nacional con los 240 megavatios que aportará a la usina térmica. También estamos ejecutando en el norte de Santa Cruz el desarrollo de la red eléctrica provincial, con una inversión de 1.300 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, que contempla el tendido de líneas de 132 kilovoltios entre Perito Moreno, Los Antiguos, Pico Truncado, Caleta Olivia y Gobernadores Gregores, San Julián. Para estas obras de electrificación de la red provincial y la interconexión de Santa Cruz, el Gobierno Nacional realiza una inversión total de 6.525 millones de pesos. Con la firme convicción de apostar a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestro país, el Gobierno Nacional tiene el compromiso de seguir avanzando en el desarrollo del Plan Energético Nacional, que desde el 2003 viene dando sus frutos, para seguir apostando a un modelo de crecimiento con inclusión. La firme convicción de apostar a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la red provincial y la interconexión. La firme convicción de apostar a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la red provincial y la interconexión. La firme convicción de apostar a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la red provincial y la interconexión.